Este diciembre se estrena en Netflix la segunda temporada de Alice in Borderland espectacular serie que desde que salió fue bien recibida por la audiencia y pues no es nada raro ya que es una serie que te entretiene desde su inicio hay momentos que te dejan en shock sobre todo con algunas muertes te mantienen tensión con los juegos y además la original de dichos juegos que hay en cada capítulo es muy atrapante e intrigante por eso hoy les traigo el resumen de la primera temporada de Alice in Borderland ¡Hey Spoileros! ¿Cómo están? Espero que estén excelente mi nombre es Camilo Contreras de con o sin spoilers y hoy hablaremos de Alice in Borderland serie original de Netflix estrenada el 10 de diciembre del 2020 y que está basada de un manga llamado Imawa no Kuni no Arisu que ya tuvo una adaptación de tres capítulos de anime donde vemos prácticamente lo que pasó hasta el tercer capítulo de esta serie live action claramente siendo más apegado al manga como en su primer juego con las flechas de fuego y lo que siguió en esta historia veremos a tres amigos llamados Arisu, Karube y Chota que están aburridos un poco de la vida por las calles de Tokio ahí sin previo aviso son aparentemente transportados a un mundo en el que no hay nadie más allí se dan cuenta que deben participar en juegos para obtener lo llamado Visa para no morir ahí desafortunadamente en los juegos también pueden morir y cada uno de ellos tiene diferente dificultad según el número y figura de las cartas de póker a medida que la serie avanza conocemos muchos personajes que tratan de sobrevivir a ese lugar jugando y también quieren salir de ahí esta primera temporada adaptó más o menos hasta el capítulo 28 del manga por supuesto con muchas diferencias tanto en personajes como en muertes de estos pero aún así no deja de ser una excelente producción contando con ocho capítulos y cada uno no supera los 60 minutos de duración no hace mucho tiempo salió un nuevo manga llamado Imawa no Kuni no Arisu Retri donde el protagonista Arisu después de tener hijos regresa al mundo de juegos pero eso no se los voy a contar muy a fondo para que no tengan muchos spoilers sobre lo que podría venir en futuras temporadas habiendo dicho eso iniciemos con el resumen de la primera temporada de Alice in Borderland todo comienza con Ryohei Arisu un chico amante de los videojuegos que no se lleva muy bien con su padre y hermano mayor ya que este ha logrado un mayor éxito en la vida por eso su padre lo regaña a cada momento después él va en camino para reunirse con sus dos amigos Daikishikaruwe un tipo rudo que trabaja en un bar y está a punto de darle cariño a la mujer de su jefe cuando este llega lo golpea así que él se va y el otro amigo es Sega Wachota un chico un poco más ingenuo que es oficinista y está cansado de darle dinero a la mamá para que ella lo desperdicie en su religión al rato los tres se reúnen cerca al paso de Shibuya ahí hablan sobre la aburrida que es la vida y Karuwe le dice a Arisu que no desperdicie su vida juntándose con ellos ya que él es muy inteligente después juegan un rato mientras el semáforo está en verde al colocarse en rojo provocan un choque por lo que deben huir de la policía entonces se esconden en un baño del metro donde después de unos minutos todo se coloca silencioso al salir de ahí las calles están desérticas lo que al principio los asusta por lo que cada uno se va por su lado a investigar y buscar a los que conocen pero efectivamente la ciudad está vacía al rato se reencuentran y se dan cuenta que los celulares no funcionan entonces se preguntan qué puede ser si fue un simulacro masivo algún evento o qué ahí Arisu y Shota se ríen de la situación ya que no tendrán que trabajar y pueden comer y tomar lo que quieran pero Karuwe que es un poco más razonable entiende que la situación es mala en ese momento una pantalla se enciende con un aviso que dice que el juego está por iniciar e indica por dónde es así que ellos van hacia donde están las luces y llegan al edificio donde será el juego al entrar sin darse cuenta pasan a través de láseres y encuentran bastantes celulares y un letrero que dice uno por persona entonces agarran uno e inmediatamente este les hace reconocimiento facial y se inicia una cuenta regresiva de dos minutos para el inicio del juego también llega una mujer que les enseña que al pasar el límite no pueden volver o un láser les atraviesa la cabeza y mueren después llega otra chica y el registro para el juego se cierra así que da inicio el juego se llama muerte o vida y tiene dificultad de 3 de trébol la regla es elegir la puerta correcta en cierto tiempo y salir del edificio en el tiempo límite los 5 entran al ascensor que los lleva a una habitación con límite de tiempo de 2 minutos allí hay dos puertas una dice vivir y la otra morir chota lo toma con gracia y empieza a grabar mientras que el tiempo disminuye y la mujer dice que la puerta correcta es vivir quedando solo 30 segundos empieza a salir humo del suelo lo que desespera a la otra chica y abre la puerta a vivir muriendo al instante por lo que los demás van hacia la puerta a morir el tiempo llega a cero y esa habitación donde estaban se prende fuego ahora en la que están solo tienen un minuto y 50 segundos para elegir al ver que todo es en serio empiezan a asustarse y discutir sobre quien abrirá las puertas arisu se ofrece a abrir esa y elige morir pero se asusta y no lo hace así que karue dice que lo harán por turnos y abre la puerta a vivir que es la correcta y logran pasar en este cuarto tienen un minuto y 40 segundos karue obliga a la mujer a elegir puerta pero ella no quiere después le grita a arisu si tiene alguna idea ya que él es muy inteligente y hábil para los juegos y como este no quiere ayudar lo golpea quedando menos de 40 segundos arisu se da cuenta de algo con un automóvil y elige la puerta a morir que afortunadamente es la correcta entonces les dice cómo descubrió todo y es gracias a las medidas del automóvil que estaba afuera la figura del edificio y el mapa de este así que con algo de geometría va adivinando correctamente las puertas hasta que llegan a una habitación que no concuerda con los cálculos de arisu por lo que ve el vídeo que grabó chota al inicio y descubre la trampa pero como les quedaba muy pocos segundos chota se quemó la pierna y ya en el último cuarto logran elegir bien y salir del edificio donde hay una mesa con la carta 3 de trébol ahí reciben un mensaje diciendo que como lograron completar el juego obtuvieron una visa de tres días en ese momento aparece un hombre con heridas gritando que el juego no tiene fin por mucho que avancen y que su visa termina hoy así que un láser lo mata también vemos como alrededor de la ciudad caen muchos láseres y vemos a una chica al otro día los chicos se instalan en un centro comercial y empiezan a buscar provisiones y respuestas cuando están comiendo la mujer que se llama saori chibuki no les quiso contar que ella estaba dándose cariño con su jefe cuando todo mundo desapareció e inmediatamente tuvo un juego en un tren donde todos murieron menos ella pero para chibuki eso fue hace tres días y los chicos llegaron hace un día entonces entienden que el tiempo pasa diferente ahí y puede haber personas que llegaron mucho antes arisu dice que debe haber un rey del juego es decir el que creó el juego y como chota está lastimado de la pierna no podrá jugar así que ellos dos irán mientras que chibuki lo cuidan al llegar al lugar que es un conjunto de apartamentos está la chica que vimos antes la cual se llama yuzuha usagi y es una escaladora profesional que tiene una historia con su papá algo triste pero no creo que tenga importancia por ahora usagi también sabe parkour y en este grupo hay todo tipo de gente entre ellos un tipo de cabello blanco con audífonos que será importante más adelante un tipo que se ve rudo y otro con sombrero que explica la funcionalidad del juego y como en este les tocó 5 de picas él dice que es un juego físico la dificultad de los juegos depende del número que esté en la carta y el tipo de juego es según la figura que tenga esa misma ellos anteriormente jugaron el 3 de trébol es decir que el juego era nivel 3 y el trébol es un juego de equipo el de diamantes de inteligencia y el de corazón es el más difícil porque es de traicionar a los demás participantes este juego se llama tocado deben huir de la cosa mientras buscan la zona segura y tiene un límite de 20 minutos antes de que el edificio explote a la miércoles todos se esparcen por el edificio buscando un lugar seguro y karube con arisu van con el tipo del sombrero el juego inicia y la cosa sale es un tipo grande con una máscara de caballo y una ametralladora que empieza a matar a todo el que vea uno a uno va muriendo y la cosa persigue a arisu y karube que se separan del tipo del sombrero y éste muere rápidamente mientras que algunos están buscando la zona segura arisu se da cuenta que la cosa por la máscara que tiene está limitado de su visión por lo que les grita a todos la ubicación de él para que así vayan buscando la zona segura entre todos el de pelo blanco dice que es una buena idea pero no cree que funcione usagi grita dónde está la cosa y huye de ésta haciendo parkour así entre todos empiezan a ayudarse y buscar la zona segura quedando seis minutos del juego arisu y karube hacen equipo con el tipo rudo llamado aguni y su compañero ellos tres se encargarán de matar a la cosa mientras que arisu y usagi encuentran la zona segura ahí él se da cuenta de los brazaletes que tienen ellos el juego continúa y aguni sacrifica a su compañero para empezar a pelear con la cosa junto con karube desafortunadamente éste les da una buena paliza y con un machete corta a karube mientras que arisu junto con el de pelo blanco encuentra la zona segura con lo que no contaban es que había otra persona con máscara de caballo que trata de matarlos arisu queda encerrado en la habitación donde hay dos botones que deben ser presionados al mismo tiempo para terminar el juego entonces usagi se dirige hacia allá mientras que aguni lucha contra la cosa moliéndola a golpes y así lo mata arriba arisu forcejea con la otra persona en ese momento llega usagi que lo electrocuta y quedando pocos segundos presiona los botones así ganan el juego ambas cosas tenían un collar en el cuello que les estalla y los mata dando a entender que eran dos participantes en diferente juego karube toma el rayo que tenía de compañero de aguni y escucha a alguien decir que regresen a la playa que la respuesta está en sus manos y aguni desaparece mientras que arriba el de pelo blanco saca de la chaqueta de la otra persona un dibujo extraño al mismo tiempo que todo eso pasaba chibuki para colocar a chota de su lado en futuros juegos le da mucho cariño así que cuando los otros dos regresan él discute porque ya es hora de jugar y obtener más visa para vivir entonces los cuatro van hacia un nuevo juego que es en un jardín botánico y ahí en mesas hay todo tipo de herramientas y cuatro lentes con un collar que cada uno debe colocarse estos tienen reconocimiento facial que será de utilidad en el juego el cual se llama escondidas y tiene dificultad de siete de corazones trata de que uno de ellos será el lobo y los otros tres los corderos el que se ha encontrado por el lobo será el siguiente lobo y la condición para ganar es que el que sea el lobo al final sobrevive y los otros mueren al explotar los collares chibuki entiende todo rápidamente y mira al que es el lobo así ella se convierte en el lobo y empieza a correr mientras que karube la persigue y los otros dos igual recordemos que karube fue herido en el juego anterior lo que aprovecha chibuki para herirlo aún más por ahí llega a arisu y como lo miran se convierte en el lobo entonces corre y se esconde mientras que chota les dice por los intercomunicadores que no se peleen y busquen una solución juntos desafortunadamente no la hay solo uno sobrevivirá y es arisu quien es el lobo quedando pocos minutos para terminar el juego arisu estuvo escondido y sus dos amigos decidieron dejar que él fuera quien sobreviva entonces chota agarra a chibuki para que no haga nada y karube se esconde ahí recuerdan algunos momentos que vivieron juntos y los sueños que tenían mientras que arisu los busca por todos lados pero ellos no salen a los segundos de terminar el juego y aceptar su destino karube fuma un cigarro y le dice a arisu gracias en ese momento los collares estallan lo que claramente desconsuela totalmente a arisu y grita de dolor dándonos un espectacular momento todo eso dejó devastado a arisu que ya no quiere continuar jugando así que se queda tirado en la calle por mucho tiempo por ahí pasa varias veces usagi y lo lleva a donde se queda le da algo de comida y se conocen un poco más la conversación anima un poco a arisu y juntos van hacia otro juego el cual es en un túnel donde hay un autobús y dentro tres personas que han estado juntos durante cuatro juegos y uno de ellos tiene lastimada una pierna este juego se llama distancia y es de dificultad 4 de trébol tienen dos horas de tiempo y las reglas son completar el proceso en el tiempo límite y para ganar sólo deben llegar a salvo al objetivo en los celulares dice la palabra distancia y hay un cero por lo que según ellos deben correr el juego inicia y el que tiene la pierna lastimada se queda ahí lamentablemente entendieron mal el juego entonces están corriendo aumentando el número de la distancia en los celulares pero al hacerlo enfrentaron peligros como una pantera que mató a uno de ellos en el camino arisu una motocicleta que funciona con diesel al igual que el autobús donde empezaron entonces él se devolverá con la moto para ayudar al que se quedó mientras que los otros continúan corriendo ya cuando llegan a donde se suponía que era el objetivo en realidad ahí había una represa de agua que empieza a estallar por lo que no debían correr hacia allá sino quedarse justo donde empezaron así que ellos nuevamente deben correr hacia allá con el agua a punto de arrasarlos uno de ellos muere y ya cuando está cerca de usagi llega arisu en el autobús con el otro y logran salvarla al rato salen del autobús y ven que éste tiene escrito la palabra objetivo por lo que el número en sus celulares debía estar en cero para ganar arisu le cuenta a usagi lo que escucharon sobre la playa entonces juntos van hacia otro lugar donde empiezan su búsqueda de eso así que vigilan afuera de una arena de juegos para esperar que salgan aquellos que tienen esos brazaletes y seguirlos encontrando así la playa que es un hotel pero a ellos los secuestran luego los rodean el grupo de personas que manejan el lugar este de lentes la de negro con sonrisa tétrica la de gafas llamada ann y al que le dicen el sombrerero aquí hay una jerarquía por números el número uno es el sombrero y los demás los siguientes números él les muestra un tablero donde están todas las cartas de póker y una x encima de las que ya consiguieron les explica que para lograr salir de ese mundo y regresar al verdadero según ellos deben reunir todas las cartas pero sólo una persona puede salir el primero obviamente será él luego el que tiene el número 2 y así sucesivamente hasta que todos salgan afortunadamente para ellos arisu y usagi trajeron varias cartas entre ellas la de siete de corazones que es bastante difícil de encontrar por lo que planean darles un buen rango también les dice las tres reglas que tienen la primera es siempre usar traje de baño ya que así no pueden esconder armas porque las armas las controlan a quienes llaman los militares la segunda es que todas las cartas que consigan pertenecen a la playa y la tercera es que los traidores morirán a ellos no les queda de otra que estar ahí entonces se colocan el traje de baño y notan el tremendo fiestón que hay con todos bailando dándose cariño y bebiendo esa noche planean conseguir todas las cartas así que el sombrero ordena a ir a todos a jugar y por ahí vemos al de pelo blanco que en realidad se llama shuntaro shishiya y sa con una chica llamada hikari queen a todos los de la playa van por la ciudad a completar juegos y así obtener las cartas usagi va por su lado a jugar y logra sobrevivir vemos otra vez a guni golpeando a un tigre y a otros dos locos con armas por otro lado arisu va junto con queena el chico del segundo juego y han ya que lo pondrán a prueba para ver si puede ser uno de los ejecutivos de la playa afortunadamente arisu pasa la prueba y así en la noche durante la fiesta queena se acerca a hablarles cuando ven que va llegando a guni con sus hombres que son los militares y a guni es su líder mientras que el sombrero es el líder de los ejecutivos y ambos grupos no se llevan muy bien por ahí a guni le pregunta a arisu por carube y se iba a formar una pelea entre ellos pero llega el número uno para calmar todo y gritarle a los ejecutivos que vayan a una reunión a la cual también irá arisu ahí vemos a todos los ejecutivos entre ellos está shishiya los que habíamos visto antes el loco de la metralleta y el tatuado de la espada en esta reunión lo importante que dijeron es que faltan las cartas con figuras y el 10 de corazones por lo que el sombrero dice que él va a jugar hasta encontrarlas todas al otro día usagi y arisu empiezan a buscar información preguntándole a los demás y después se separan por ahí él ve a dos chicas hablando sospechosamente y después escucha disparos encontrando el lugar donde tiran los cuerpos de los traidores así que llega chichilla con quina para hablar un rato con él este les dice que quiere encontrar a quien maneja los juegos y es el culpable de la muerte de sus amigos por su parte el plan de chichilla es robar todas las cartas e irse de la playa ya que el número uno tiene controlado a los militares pero cuando éste muera todo será un caos así que cuando él va hacia un juego por ahí vemos que alguien lo está siguiendo al otro día hay una reunión porque el sombrero está muerto aparentemente por un disparo entonces están ahí para decidir quién será el líder según la jerarquía sería el número 2 que es el de lentes pero el loco de la metralleta dice que el líder debe ser el más fuerte entonces prácticamente amenaza a todos para que estén de acuerdo y el líder sea agoni después de un rato chichilla les cuenta su plan para robar las cartas en el cual arisu debe ir a la habitación del sombrero para buscar la caja fuerte donde están las cartas pero necesita el código el cual está en un sobre que sólo ve el número 1 pero chichilla dice que lo sabe entonces el plan inicia mientras que agoni da un discurso arisu entra a la habitación y logra encontrar la caja fuerte desafortunadamente el código que le dio chichilla no sirve y llega agoni con los demás entre ellos chichilla que aparentemente lo traicionó pero ahí observa hacia donde mira agoni dándose cuenta de algo mientras que a arisu lo golpean después lo amarran en una habitación y planean ir a usar de usagi al mismo tiempo que han saca la bala del cuerpo del número 1 que posiblemente sea del arma de agoni y chichilla logra obtener todas las cartas cuando ya se iba junto con cuina se da cuenta que hay un límite con láseres ya que el hotel ahora es una arena de juegos y todos dentro de él son participantes usagi huye de los locos mientras que todos van hacia el lobby donde hay un celular para cada uno y en el medio está una de las chicas de antes que hablaba sospechosamente con un cuchillo en el pecho el juego es de dificultad 10 de corazones es decir una de las cartas que hace falta y el juego se llama cacería de brujas básicamente deben encontrar a la persona que mató a la chica y quemarla en una hoguera que hay afuera y para eso tienen solo dos horas han dice que la bala que mató al número uno fue de las armas que tienen ahí entonces uno de ellos lo mató por lo que se crea desconfianza de los militares pero agoni ordena matar a todo aquel que no sea militar y arrojarlo al fuego hasta encontrar a la bruja por lo que empieza una masacre por todos lados con los militares matando a cualquiera que ven y los arrojan al fuego mientras que usagi junto con otros buscan a arisu el loco de la espada provoca un incendio y el de la ametralladora mata algunos desde el techo en otro lado han que era policía forense quiere encontrar a la bruja por medio de huellas y cuina se le unen para su mala suerte el loco de la espada las encuentra y cuina lo va a distraer así vemos una de las mejores peleas de la serie con estos dos en una discoteca mientras suena electrónica también vemos la historia de ambos él era una persona que se la pasaba encerrado en su habitación escribiendo y se sentía muerto en vida hasta que llegó a este mundo donde después de su primer juego se sintió vivo así que se rapó todo y buscó un tatuador para que le hiciera algo en todo el cuerpo convirtiéndose en lo que ya hemos visto y ella en realidad era él ya que era un chico que entrenaba karate pero empezó a gustarle maquillarse y al papá no le agradó entonces lo golpeaba por lo que él decidió irse de la casa y se convirtió en una mujer hermosa que dejó maravillada a la mamá regresando al presente la pelea termina con cuina aparentemente matándolo con una patada espectacular y un puño mientras que en el techo chichilla enfrenta al de la metralleta y usando las cartas como distracción logra quemarlo con un arma y aparentemente también lo mata por otro lado usagi con los demás después de buscar por todo el hotel logran encontrar a arisu que al analizar toda la información que le dieron dice que sabe quién es la bruja al igual que han descubrió algo pero es noqueada quedando 15 minutos para terminar el juego aguni con los demás le apuntan a los últimos que quedan vivos y cuando iban a matarlos llega a arisu con los demás él dice que no es necesario matar a todos entonces aguni empieza a golpearlo y usagi lo acusa de ser la bruja él acepta hacerlo pero ninguno es capaz de dispararle así que arisu grita que aguni no es la bruja pero que si esconde algo por lo cual quiere morir aquí es donde vemos un poco de la historia de él con el sombrero que en realidad eran muy buenos amigos y llegaron juntos a este mundo el número uno quiso crear la utopía de la playa y aparentaban estar en conflicto ya que así aguni controlaba a los locos con las armas pero poco a poco el número uno se volvió loco ebrio de poder matando por razones estúpidas además que eso de juntar todas las cartas para volver al mundo original es mentira lo inventó él para crear esperanza pero se salió de control por lo que el día que salió a lugar ambos estaban hablando y empezaron a discutir sobre todo cuando el número uno le apunto con su arma pero aguni fue más rápido y lo mató luego se dio cuenta que su amigo no tenía balas en su arma por eso él quería matar a todos en la playa porque creía que fueron ellos quienes volvieron loco a su amigo arisu dice que la bruja en realidad es la chica que tiene el cuchillo en el pecho ya que sería la menos sospechosa lo que enloquece aguni empieza a golpear a todos por lo que la otra chica dice que va a causar una distracción entonces se para en medio de todos y grita que ella es una intermediaria del juego por lo que cae un láser que la mata dejando a la sala en silencio en ese momento llegan diciendo que las huellas del cuchillo están al revés es decir que la chica se lo clavo ella misma y si no entienden nada ya se los voy a explicar y estas dos chicas llegaron hace mucho a este mundo e iban grabando todo así notan lo vacío que está después dicen que conocieron a alguien que los llevó a un lugar donde empezaron a trabajar y ese lugar es una estación del metro al bajar y caminar por las vías está el lugar donde vigilan a todos los jugadores y se divierten viéndolos morir dando a entender que son los que controlan este mundo regresando al presente y el caos otra vez se desata porque llega al loco de la metralleta todo quemado disparando a todo el que ve y cuando está por matar a arisu es salvado por aguni que recibe varios disparos y se lleva al loco hacia el fuego donde al parecer ambos mueren los sobrevivientes toman el cuerpo de la bruja para arrojarla al fuego y arisu encuentra el celular de una de las chicas el juego finaliza y todos miran hacia el hotel que está quemándose al mismo tiempo que chichilla agarra la carta de 10 de corazones y dice que aunque es inútil juntar las cartas ya sólo faltan las de figuras después de un rato arisu y usagi ven los vídeos que grabaron las chicas entonces van al lugar donde controlan todo pero al llegar todo está apagado y todos están muertos por ahí también llega quina y chichilla el cual dice que encontró ese lugar gracias al dibujo que tenía la señora porque es un mapa del metro unos segundos después las pantallas se encienden y está la chica con sonrisa tétrica que en realidad se llama mira la cual los felicita por completar todos los juegos y demuestra una euforia toda retorcida al recordarles las muertes de todos aquellos a quienes conocieron también dice que obtendrán un premio pero no es volver al mundo original sino que habrán otros juegos por las cartas de figuras lo que no les causa mucha gracia pero arisu dice que al menos ahora saben cuál es el enemigo la primera temporada finaliza con los cuatro fuera de ahí leyendo las pantallas que inicia una nueva etapa y ven como varios zeppelins están por la ciudad con las cartas de figuras muchas gracias por ver el vídeo si les gustó no olviden dar like y compartirlo también pueden suscribirse si aún no lo están activar la campana para que youtube les avise de los vídeos que voy subiendo y seguir las redes sociales del canal soy camilo contreras el rey del juego y nos vemos en un próximo vídeo